Gamer, es mi suargo aquí. Siempre te comento, con la diferencia horario me cuesta coincidir con tus directos PDT Rebanco. Gracias por enseñar tanto a los supports. Saludos desde Argentina. ¿Qué tal, Brusela? Muchas gracias por el comentario. Voy a seguir subiendo, obviamente, contenido a YouTube. Y nada, de verdad, gracias por el apoyo. ¿Qué tendrá que ver el competi con las ranks? A ver, tiene a ver, ¿eh? Si el nivel es bajo, el competi también puede bajar. Pero no debería tener... No debería tener que ver nada, ¿ok? Pero bueno, bien. Yo lo que tengo claro es que esto llegó a Wild Rift en su día, amigos. El cambio este que os llega ahora a LoL PC. Y fue uno de los peores cambios que he visto en mi vida, ¿vale? Entonces, yo lo que os digo es que os preparéis. Mentalmente. ¿Vale? Para lo que llega. Porque no es bueno. Os lo puedo garantizar. Hay mucha gente que... No, sí, es bueno. Y una polla. ¿Has jugado Wild Rift? ¿Has jugado Wild Rift? ¿A que no? Pues entonces no tienes ni puta idea de qué va a pasar con el juego. Porque en los que hemos jugado Wild Rift sí que sabemos qué es que las promos se eliminen. Sí que sabemos qué es lo que va a llegar luego. Porque seguro que os van a llegar las típicas protecciones de derrotas. Que os van a llegar. Seguro. Ya os lo digo yo, ¿vale? Riot no es de implementar las cosas de golpe, pero las suele implementar al final todas juntas. ¿Vale? Y ya os digo yo que lo que es High Hilo va a cambiar bastante. Y hay mucha gente que dice, no, pero no tienes ni idea. MMR. Sí, sí, lo que tú digas. Que os va a salir un máster con MMR de mierda jugando contra un gran máster top del servidor. Tenedlo clarísimo. Y os vais a cagar en la puta. 100%. Si todos los que estáis en High Hilo, os lo garantizo ya. ¿Vale? Que lo vais a pasar mal. Entonces, preparad ya. Iros preparando porque se os va a complicar. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Let's go! Un jungla haciendo aquí cobertura, tío. ¡Qué bonito, joder! Por fin un jungla que ayuda. Metemos esta línea y piramos, yo creo, ¿eh? Piramos, 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 piramos. ¡Ah! ¡Kaiza te columpiaste, crack! No me quería quedar una línea. Vámonos, por favor. Hostia, un pink. Me cago en la madre que me parió. No, ese pink lo quiero. ¡Hostias! Me columpiaba, amigos. Me fumé tremendo troncho, ¿eh? Me quería ir, ¿eh? ¿Sois conscientes que dije? Me quiero ir. Me acabé quedando por Kaisa y acabo muriendo por mis errores, obviamente. Pero nos tendríamos que haber ido. Era meter línea y pirar. Acabo muriendo por mi error, ¿eh? Cuidado. No digo lo contrario, ¿eh? Kaisa no tuvo nada en ver que muriera ahí. Al final quería coger el pink, se me fue la pinza y morimos. Pero coger una placa ahí en términos de tempo era una gilipollez. Brutal, además. Entonces, bueno, nos columpiamos y pasó lo que pasó. Es lo que hay. Píame el escudo, crack. ¡Hostias! Jugó, jugó, jugó. Jugó. A tiro al plato, ¿eh? Urgot ahí. ¡Madre! Venga, crack. Nos vemos en base, le dijo. Ok. Ok, tío. Vi cómo me decía adiós. Me decía adiós. Nos vemos, amigo. Pásala bien. Sí, es el lugar de la partida anterior. Ah, qué mal, tío, ¿eh? Salió una jugada muy forzada de eso, tío. La próxima vez va que hoy dejo a Kaisa sola, ¿eh? Tengo que saber decir no. Aunque sepa que no está... Si no está bien, no entro y fuera. No sé si me entendéis. Hay que saber decir no. Punto. Podríamos entrar. Tiene ulti, ¿eh? No sé por qué tarda tanto en accionar. Tiene ulti, no la usa, tío. Yo estoy un poco jodido porque como este me pegue una ultimate, me voy a la basura más tocha y fuerte y gorda del mundo. Dejo esto congelado así, ¿eh? Yo creo. Nos interesa. ¿Pelea de su, por eso qué? ¡Pelea de su, por eso qué! ¡Ven, ven, tonta! ¡Ven aquí, ven! ¿Qué quieres? ¡Pelea! ¿Quieres pelea? Yo te doy pelea, ¿eh? Madre. No sabe ni con quién se está metiendo. Porque no tengo maná, ¿eh? Que si no... Me calentaba, ¿eh? ¿Has por el follow, señor Lucian? ¡Arc! Entiendo que es de Argentina. Bienvenido, tío. Curiosamente, si tienes que elegir un cambio para la ranked solo uno, ¿cuál sería? MMR, tío. Que pongan otra vez el sistema de MMR. Que emparejen la gente que tiene un 60% de winrate con gente que tenga un 60% de winrate. No es tan complicado, ¿no creéis? No sé, eh. Cuidado. A lo mejor es súper complicado. Pero tan difícil es... Bro, no sé. Ganas un 70% de los games. ¿Qué tal si no te meto con un tío que tiene un 30% de winrate? ¿Sabéis? Lobbys. Con gente con mucho elo. Con lobbies. Con gente con muy poco. Ya está, tío. No hay más. No es tan complicado, ¿eh? No lo es. ¡Madre! ¡El dañito, amigos! ¡Vamos! ¡Bursteaos! ¡Pipam! Este hay que meterlo, ¿eh? Acordaos. Siempre que abandonéis una línea, metedla, ¿vale? Este me la suda. No tiene daño ahora mismo. Es un... Un Swain. Pobrecito. Sí, el pavo a duras penas nos hace caca encima. Es un Swain. Dejadlo estar. Pobrecito. Pobrecito. Hay que defender Botlane, ¿no? Oh, Dios. Se va a liar. Oh, ¿en serio? No se escapa, ¿no? No creo. Efectivamente. Han hecho perder bastante tiempo, ¿eh? A lo tonto, pero bueno. Vamos a intentar pushar esto. Tenemos placas. Podemos pillar unas cuantas con Renekton. Espero que lleve Rompetorres, tío. No recuerdo cómo se llama, ¿eh? Perdonadme, pero que... Oh, sí lo llevo así. No, no. Estas placas interesan para mí y para él. Ambos. Entonces, todas las que cojamos mejor. Tenemos buena cobertura aquí, aunque no tengamos wards. Aunque, perdón, no tengamos torre. No vamos tan mal. Aquí podríamos baquear, creo. Incluso matémoslo. ¿Qué cojones? Hola. Cubrimos por aquí. Pim. Y esta torre está gratis. Ok, tío. Echo está bastante... Bastante apañado. Me gusta cómo juega, tío. Muy en jungla, por fin. Not bad, tío. Métela y luego abandónala. Yes. Dit. Eso es lo que dije. Efectivamente. ¿Cómo supiste qué? Métela y abandónala. ¿Cómo supiste qué? Eso es lo que quería exactamente decir. Gracias por el follow a Dudu Turk, a Clara Lucas y a Alejandro. Bienvenidos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Tiene que todos sois de TikTok. Bienvenidos. Si no lo sabéis, los que estáis en TikTok, estoy haciendo stream también en Twitch. Así que, totalmente bienvenidos a venir y a saludar. Y yo os saludo personalmente si os hace ilusión. ¿Qué tan recomendación es para meterle counter a Katarina? Algo con CC. Un Galios la polla, por ejemplo. ¿Vale? Galios está perma bien. Chicos, voy a leer luego tema chat, ¿vale? Dadme un plis. Ahora miramos. Esto no es bueno para nosotros, ¿eh? Mucho daño y mucha cobertura tienen ahí, ¿eh? Tendría que cogerme un anti-heal para la amiguita. Me da a mí. Oh, shit. Me deje pillar por Darius ahí, ¿eh? Muy mala por mi parte. Ok, bueno, pillan torre. Demasiado rápido el Darius, tío. Pensaba que iba más lento, la verdad. Bastante mala por mi parte, ¿eh? Hay que pillar anti-heal. Hay que pillar anti-heal. Demasiadas curas, tío. Demasiadas. Ahí podríamos haber hecho bastante más si Janna no llega a tirar una ulti y cura 27. Además tiene redención, además. Hay que pillarlo, hay que pillarlo. Hay que ir con anti-heal, sí o sí. Está bien. Me parece bien que sea yo el que lo lleve. No hay mucho problema. Espero follow cartafilo. Bienvenido. Se me acabaron las monedas. 500 monedas que recargué ayer. ¿Has tirado 500 monedas al stream, tío? ¿Fridi? Por cierto, todas las monedas que tiráis al stream las devuelvo normalmente, ¿vale? Así que, oye, si os hace ilusión apoyar al stream, obviamente yo os las devuelvo, ¿vale? En forma de cofres para toda la comunidad. Así que eso. Está muertísimo. Está muertísimo. Hay que intentar esto, ¿eh? Por Dios, puedes parar. Se está pegando. Intentando cubrir todo el daño posible, pero es muy complicado, tío. Es muy difícil, tío. Tenemos muy poco DPS o me da la sensación de que tenemos muy poquito DPS, tío. Ni con anti-heal. Por cierto, es el único que tenemos y es un Swain, ¿eh? Esto es peligroso, tío. Peligrosete cuanto menos, vamos. Guardemos esto como se puede. Guardemos mana, ¿eh? Sobre todo. El problema que aquí tenemos es que nos falta muchísimo daño, tío. Perfecto. I can enter, ¿eh? Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, creo, 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 está bien, creo. Espero, espero, joder. Vale, los pillo. Perfecto. Otro escudo. Uf, esto está jodido ya, ¿eh? Estoy sin mana, ¿eh? Soy un minion. Oh, shit. Oh, shit. Nada, nada, vámonos. El dragón es suyo. Dudo bastante que podamos pillarlo. Estoy sin mana, tío. Soy un minion. No me esquives. El escudo, por favor. Espérate un milisegundo. Me quedé sin mana. Eso fue bastante decisivo. Tengo que pillar blues, ¿eh? Si el eco se farmea un blue, lo tengo que pillar. Porque ahí si llego a tener blue, probablemente no nos matan. Probablemente no. Ahí fue importante el hecho de no tener mana, tío. Pero bueno, en fin. Tampoco puede depender el equipo enteramente de mis escudos, ¿sabes? Joder, hay más gente, tío. Haced cosas, joder. En pocas palabras, ¿no? Cago la hostia. Lo que necesita es que no lo pilles, por Dios. Que lo pille el eco, tío. Si no lo pilla el eco, lo pillo yo, ¿eh? Yo lo siento mucho. ¿Por qué flashea, tío? Pero si no nos mata este... Es que hay que ser pussy, ¿eh? Tío, no sé por qué me deja solo. El Zed, tío. ¿No confía en mis escudos o qué pasa? ¿Por qué me deja solo, tío? Bro, si es tan fácil como meterle básicos. Ha flasheado out, ¿verdad? No entiendo, tío. No entendí nada ahí, la verdad. Porque al menos lo matamos. Pero creo que podría haber evadido el morir ahí. Pero no muy complicado, además. No sé, un poco raro. Entonces, ¿a dónde fueron las monedas que gasté en el live de Dome? Ah, yo qué sé. A mí no me expliques, Frildi. Yo te estoy diciendo que las monedas que tiréis aquí van todas para otra vez el stream. ¿Vale? Os las devuelvo. Lo que, tened en cuenta que TikTok me saca el 50% de lo que donáis. O sea, si me donáis 1.000, tendré 500. ¿Vale? Entonces, eso. Tened en cuenta ese pequeño detalle. No tan pequeño, en realidad. Pero sí, las devuelvo todas al stream. Si no flashea, se moría. Que no, coño. Si tenía un pedazo de escudo de la parra. Lo estuve cubriendo un montón. Tiene que entrar ahí el señor, ¿eh? Mételo en esto, no, no. Frildeadísimos. Están sin jungla. Actually, tendríamos que hacer varón. Sin Urgot no nos pelean esto ni de puta coña. A no ser... Claro, es que tienen un Swain. Vale, cuidado de eso porque realmente no es tan cierto. Esto nos lo pueden pelear y fuerte, además. Y me esquiva el desto, tío. Me cago en la puta madre que me parió. Me esquiva el escudo, tío. Podemos seguir haciendo el varón, creo. Nos sale Urgot, ¿eh? Es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Necesito vida, tío. Mira, estoy jugando metiéndome aquí, ¿eh? Mierda. No me mata, creo. No, no me puede matar. Vale, esto es nuestro. Hostia, tío. ¿Habéis visto el cabronazo de Urgot? Me ha pegado. Me ha pegado un tortazo en la cara con la ulti, que yo creo que no me ha matado porque Dios no ha querido. O se estaba guardando la ulti para entrar con el aterrorizar, que también es probable. Pero creo que estaba en el punto de ejecución. Hijo de puta, tío. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, tío. ¿Para qué engañarnos? Lo ha hecho extremadamente bien, tío. Vale. Ok, tenemos varón. Podemos hacer cositas aquí, yo creo. Hay que proteger a Kaisa. Solo con eso pega básicos y mata. Darius puede ser un problema este game, by the way. Este blue lo necesito como el respirar mismo. Exactamente igual, ¿vale? Este blue lo necesito como el respirar. Igual. Es la vida en las teamfights. Porque se alargan tanto y doy tanto escudo que son súper útiles, tío. Son súper, súper útiles. ¡Holo! Ese daño, bro. Qué cojones. ¿Habéis visto lo que ha pegado el Darius de una ult? ¡Oh, my God! Chicos, si esto no es la definición de backlane, nada lo es. ¿Vale? Si esto que acabáis de ver aquí no es la definición de backlane, nada lo es. Os lo digo así. Tiene un equipo con una barbaridad de daño y somos capaces de cubrir gran parte de él solo a base de estar detrás y meter escudo, 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 escudo. Es la hostia, tío. Qué bonito es jugar Lux bien y que la gente te utilice, tío. Qué bonito es, tío. Qué bonito es que la gente te utilice en general. Es muy bonito. Hasta que te das cuenta, obviamente. Pero ya me entendéis, ¿no? No me vas a matar. Lo tienes claro, ¿verdad? Quiero decir, yo lo tengo clarísimo. Tú lo tienes clarísimo. ¡Toma ya, Deleix! Muchas gracias por ese mega raidecito. Tendríamos que vaquear, por cierto. Habría que hacer back aquí ya. Hay que vaquear. Estoy diciéndolo ocho veces. Tengo 4.000 de oro, ¿vale? O sea, vaqueemos. Vaquead, vaquead, vaquead. Pedazos de mierda. Bien. Vamos a pillar Morelomanicón. Morelomoricón. Que luego me banea TikTok. Morelomonicón. ¿Cómo era el nombre? Exacto. Ahora no me acuerdo. Morelonomicón, sí. Literalmente lo he dicho bien. La primera o la segunda vez. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo? 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 Esa es... ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Perdón, curales. ¿Voy a repetir? Sí, eso. No. Cuidado. Aquí en principio cero problema. Al final es un Darius come pingas. Aquí lo he dicho. Este señor no nos hace nada tampoco. El problema que puedo tener es que la vida baje, tío. Si mi vida baja ahí ya lo tenemos complicado. Eso ya es otra cosa. Oh, shit. Bien. ¡Ah! ¡Uy! De que la robo, papá. De que la robo. Ok, esto es finiquitar. Ya, game. Vale, tío. Vale, tío. Bien. Un equipo, tío. Echo jugó súper bien, la verdad. Echo jugó perma bien ahí. Me gustó. Me gustó el game play de Echo. ¡Tanqueo! ¡Mátenlo! Oh, no. Notan que es suficiente. ¡Ah, lo matan! Bien, está. Perfecto. ¡Gilis! Morel homosexual de las montañas. Podría llamarse así perfectamente el ítem, ¿sí? Si, si. Gracias por ver el video.